Así que este es el Bardgoth, ¿eh? Ya le tenemos cara Ah, vale, pulsa cualquier botón, pone ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido, Farah ¡Jader! 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 ¡Perro terrorista! ¡Qué mierda! Fue Jader, Jader es el ladrón Lo siento, capitán, no lo sabía Tranquila, Farah, daremos con él Hay que abandonar esta zona, ¡ya! Mi hermano siempre quiso combatir sin reglas Ahora ha quebrantado todas Jader fue al norte Lo recogió al Catala en las colinas ¿Lo hicieron por la fuerza? No lo sabemos Lo siento, Farah Tu hermano es un terrorista Es un activo americano Que está con terroristas o en su poder Él no lucha contra nosotros Podría habernos matado al robar al gas Pero no lo hizo ¿Cómo lo sabes? Estaba allí, intentando detenerlo ¿Por qué no me lo dijiste? Creíamos que era el Catala No sabíamos que era él Pero ahora sí Iremos a por él esta noche Os acompañaré Pero es tu hermano No es mi hermano Pondrá precio a su cabeza Pues habrá que encontrarlo antes Si la cosa se complica estaremos en guerra con Rusia Pues no la compliques Es una mala idea, Farah Aquí nos ocupamos de los nuestros No suele significar eso Aquí sí Quiero que Farah venga No es una petición Vale Tenéis permiso para matar Todos Os daré detalles Os daré detalles Las imágenes confirman que Jadir tenía el gas robado restante Cuando entró en contacto directo con el ejecutor más cruel de Alcatala El carnicero Seguimos sus vehículos hasta un complejo residencial en las montañas Acros Donde creemos que se esconde el logro Alex y Farah darán apoyo desde el aire Mientras tanto Bravo 6 dirige el asalto para localizar los agentes químicos Capturar a Jadir Y matar al Lomo Estamos en la zona Luces fuera Cojamos a ese camino Jefe a 3-1 Seguid en el aire hasta nueva orden Recibido jefe Esperamos Clifter 1 Clifter 1 Blanco a la vista 15 segundos Recibido 1 Poníos las gafas Nos toca Siner 1 Monta guardia Entendido Siner en guardia Esto es lo mejor, macho La visión nocturna La han logrado bastante En el tema De cómo está hecha ¡En el gol! ¡Las manos! ¡Arriba las manos! ¡Rojo! Todo despejado Dos, cuatro y dos, seis Nos quedamos aquí No me ha quedado otra, eh Estamos... Carga colocada Estamos dentro Entraremos por la puerta Qué leche sangra a un perro, ¿no? Frente derecho despejado Tres no identificados Recibido tres Recibido tres No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado Pared lateral Hemos entrado Vamos atrás Creo que sí Porque antes Antes No sé, antes yo creo que estaba disparando De forma automática, ¿no? Voy hacia vosotros desde el otro lado Sargento Cortemos la electricidad Y dejémoslos a oscuras Me corto la luz Aquí Corto la luz Primer piso Seguidme Bueno, pues... Sí que le he cortado la luz, sí Esperad aquí De acuerdo Vale, esto es como la... La otra misión que hicimos Que vamos a ir despejando los pisos, ¿no? Movimiento, puerta a la izquierda Puerta a la izquierda Ya sabes, aquí Vale, nada por aquí Vale, nada por aquí Y nada por aquí Busca a Hadir y al luego Y... Despejado Una baja, un no identificado Recibido Vamos a asegurar Vale, hay que seguir subiendo Izquierda, izquierda Voy a despejar Seguida Y nada por aquí No hay que ir Y nada por aquí Es posible Ya hasta que no hay que ir Lo raro es que al haber luz tendría que pegarme un fogonazo, ¿no? Escuchemos, calma, déjalo, dadle a mi hijo, gracias, estás a salvo, te protegemos, ¿dónde está el lobo? En la casa del té, bajo tierra, gracias, vigilandos, a la casa del té, atención, bravos, sed dignos a la casa del té en busca de blancos. Túneles, ábrela, Kai. Así que tenemos un topo. Túnel, en el edificio 2. Vale, por la trampilla. Iré delante. Buena caza, detrás de ti. ¡Contacto! ¡Contacto! ECO 3106, la entrada se ha derrumbado. ¿Cuál es tu situación? No hay comunicaciones. Estamos solos. Como en los viejos tiempos. Sí, pero no somos los únicos aquí. Estamos en la guarida del lobo. Cábeles, trampa. Agáchate. Desarmado. Llévate la granada. ¿Qué crees? Despacio. Se ocultan en todas partes voces. ¿Has sido tú? No. Bueno, tú. Pero saben que estamos aquí. Puedes desarmar. Desarmada. Otro cable, trampa. Cuidado. ¿Dónde? Aquí delante. Ve, Alex. Yo te cubro. ¡Ya he hecho algo! ¡Ya lo he hecho! ¡Salud! ¡Al el rey! ¡Ya está huyendo! ¡A tu derecho! Despejado. Sigamos adelante. Pero no te salió. ¡Ya te viva! 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 ¡Veo a uno! ¡Hueco de la izquierda! Voy a la izquierda. ¡Ojo ahí arriba! ¡Lo bueno es que se me ha activado! Vale, por aquí nada. Voy a la derecha. ¡Adri! ¡Huele a gasolina! ¡Huele a gasolina! ¡Una trampa! ¡Atrás! ¿Estás herido? Tampoco. Tenemos que salir de aquí. Podríamos pasar arrastrándonos. Ve arrastrándote. Yo te cubro. Vale, por aquí. Alex, ¿por qué la has traído aquí? He venido. Estás propia. ¡Vete! ¡Ya! No puedo protegerte aquí. Ven con nosotros. No. Es muy tarde para esto. Está la cara y muere. Para, por favor. Esta gente quiere ayudarnos. ¡Salud! ¡No se le da su mente! ¡Se llevó! ¡Se llevó! ¡Man! ¡Gracias! ¿No hay nada aquí? ¡Voy! ¡No hay nada aquí! Es hue избra, macho. ¡Que oscuridad! ¡Ya ha hecho algo! ¡Ya ha hecho algo! ¡ はい! ¡Ajú! ¡En la escadas! Están ahí dentro ¡No! 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 Podía haber venido por ahí, ¿no? Como que tienes varios caminos, ¿no? Por lo que... Justo aquí Ahora ¡Lanza una pegadora! Bueno, estos están ya más, así que por aquí... ¡Quieto parado! Bueno, tú, a este le he echado muscado, ¿eh? Y como es que ha llegado ya tan rápido aquí... ¡Aquí hay un agujero! ¡Cuidado! Eso ya lo sabía yo... ¡Estoy bien! ¡Bajo a buscarte! ¡No! ¡Ve a por Jadir! Encontraré una forma de subir Ten mucho cuidado ahí abajo Tres uno a cero seis, cambio Tres uno a cero seis, cambio A todas las unidades, aquí eco tres uno transmitiendo a ciegas El objetivo sigue en los túneles, voy tras él Me ha matado la explosión... o ellos... Vale, claramente ha sido una explosión, ¿no? Cuando me ha matado... El mundo occidental... ¿Es suficiente? ¿Cree que estamos a la venta? Eso no es verdad... Es que estamos a la venta, somos... Las omnipotencias... Está ardiendo... Tengo que irme... Nosotros solo somos... Cogemos las armas... Y las miramos... Pero... Los sueños... Somos... Nosotros... Por vuestras creencias... Tengo que llegar hasta ahí... Luchar... Sin amargura... Combatir... Sin simpatía... Es una forma de convertirse... En un auténtico... Soldado... En un auténtico... El ataque... La muestra... La verdad... La verdad... Nunca seremos sordidos... de una... todo es... que lo pagamos como... en sangre... en sangre... en sangre... en sangre... de siempre... una victoria... tengo que llegar ahí arriba... y ahí como llego yo aquí arriba... por aquí no se puede ir... bueno... nos ha salvado... por aquí... habéis llegado lejos... pero lo que buscáis... ya no está... es el lobo... está ahí mismo... por ahí no... sólo estoy yo... y lucho humildemente... por la libertad... como que... no va a estar ahí... y sabemos que no va a estar aquí... ¿verdad? entra... voy detrás... lleva un chaleco... no hay escapatoria... es el final... tu hermano necesitaba ayuda... tiene grandes planes... matarme no lo detendrá... ni siquiera yo puedo detenerlo ya... es muy tarde comandante... tiene un detonador... sigue en marcha... hay que desactivarla... ayúdame... veinte segundos... corta los cables... justo cuando lo ordene... no antes... listo... cable verde... en tres... dos... uno... ya... siguiente... amarillo... en dos... uno... ya... amarillo hecho... el último es... rojo... hay dos rojos... el de arriba... en dos... uno... ya... cortado... desactivada... bien hecho... gracias a ti... bien hecho... ¿donde lo aprendiste? años de experiencia... no estaban... a todas las unidades... aquí eco 3-1... a ciegas... Diana... el blanco principal ha caído... bueno... a... 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 me alegra que... lo matarás tú... una pena no matarlo dos veces... gracias... enhorabuena por el estupendo trabajo... aunque tengamos ganas de celebrarlo... me temo que el brindis tendrá que esperar... Hadir y los suyos están en marcha... ¿dónde están? vamos paso a paso... no sabemos si son amigos... el general no opinaría lo mismo... Norris... te pedí que... díselo Laswell... o lo haré yo... el mando ha reclasificado oficialmente las fuerzas de Farah... que... en cristiano... quiere decir... que están en la lista... ¿qué lista? la de organizaciones terroristas extranjeras... he ordenado a los marines que los consideren enemigos... ¿qué? son aliados... ya no... mantén a tus perros bien sujetos, coronel... ¿o qué? te colgaré con su correa... Kate... esta gente nos necesita... no podemos hacer nada más... sí que podemos... nadie me dice quiénes son mis amigos... Alex, no... me vuelvo a Urzikistán... con el ejército de Farah... lo que estás haciendo es ilegal... casi todo lo que hacemos es ilegal... solo lo divertido... no estás solo en esto... ni tú... gracias... por todo... esto no ha terminado... créeme... siempre lo hago... lo hago... lo agrade joito... Dios mío...